hola qué tal mis chicas bienvenidas sean todos ustedes yo soy bárbara y hoy les traigo qué tal están estas cremitas que la vez pasada se las mostré pero no les dije el aroma mis chicas entonces vamos a comenzar con esta que es la red red gold chicas está lloviendo terrible está lloviendo a cántaros chicas de verdad escucha los truenos está lloviendo a cántaros o sea allá afuera está terrible pero bueno mis chicas vamos a probar el aroma de este y déjenme decirles que la sensación es líquida no es tan cremosita la de red gold pero si huele rico chicas o sea es un aroma muy aseñorado chicas es un aroma muy muy añejo huele así como a tabaquito huele bien chicas nada más que se me hace muy fuertecito es un aroma como para más no es tan juvenil chicas es es floral pero son flores así como orquídeas unas flores muy fuertes muy potentes muy fuertes chicas este es el red gold ahora vamos a probar todos los de la línea efe confidencia de la línea efe pues bueno chicas vamos a probar este a ver qué tal es el efe confidencia y pues bueno se siente también liquidito no está tan cremosito que digamos es líquido líquido y guau con un poquito sí que me cubrió todo el brazo chicas y huele este huele dulcecito chicas este es muy dulcecito mmm saben a cuál me huele conocen el perfumito de butterfree el de la mariposita el de abo también que es este un frasquito así con la tapita moradita a pues ese huele este huele a ese perfume igualito chicas me imagino que ya lo han olido no igualito igualito mis chicas así huele ahora vamos a continuar con este que es el efe fashionating 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 es este moradito wow están los truenos pero increíble que bueno que está lloviendo me encanta que llueva porque se hace frío así fresquecito bueno y este fíjense que este está cremoso chicas a diferencia de esos dos este sí está cremosísimo súper súper cremoso ay chicas y este huele huele como si fuera un té de hierbabuena en serio así me huele esa hierbita de hierbabuena así me huele chicas es es floral es floral sí es este huele así como un tecito de hierbabuena en serio ya saben que soy muy así para explicar o sea no me doy entender yo creo pero les doy más o menos las referencias para que ustedes más o menos se imaginen y digan ah bueno pues más o menos como este pues así a doler porque la verdad es que no sé explicar muy bien bueno ahora vamos a continuar con este que es el efe elegance vamos a ver qué tal chicas vamos a aplicar un poquito y au está muy líquido chicas está muy líquido y se cae no está tan cremoso como ese y este chicas pues este huele simplemente a un jabón de baño literal de verdad pareciera que estás ocupando un jabón de baño y así huele chicas es fresquecito es este el efe elegance así me huele a un jabón para bañarse y pues bueno chicas para finalizar vamos a utilizar vamos a probar este que es el attraction color rosita y pues este está muy diferente el aroma a todos esos chicas este no entra en la línea pero pues dije pues vamos a mostrarlo porque también pues es una cremita hay chicas este huele a perfume de hombre no será de hombre no es de hombre no es para mujer pero huele a perfume de hombre chicas huele a desodorante de hombre chicas de verdad está muy fuerte el aroma que huele a un perfume de hombre mis chicas así me huele a mí es muy fuerte el aroma es es floral pero fresco muy muy hombreriego muy varonil o sea así así me huele este chicas pues bueno chicas espero que les haya gustado este vídeo ya saben si es así déjame tu like y suscríbete para que sigas viendo este tipo de contenido y nos vemos en el próximo vídeo chao